Tiempo de Vales es el tiempo hacia atrás, donde hacerlo de siempre es volver a empezar, donde el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Así cantaba hace más de 30 años Chayanne, y ese baño lo bailaría Chayanne con una sobrina política, su nombre Lily Pons, hoy convertida en una de las influencers más famosas del mundo y se casaba en marzo del 2023. Ahí estaba Chayanne, la tía de la recién casada, Marilisa Amaronese e Isadora. Así que toda la familia Figueroa Amaronese, porque es el apellido de Chayanne, Figueroa. A la boda asistirían más de 300 invitados, una monumental fiesta y cortejo de estrellas. Asistirían celebridades de toda clase, del mundo de la música, de la televisión y mediáticos. Nati Natasha, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, hasta Paris Hilton. Y por supuesto su tío Chayanne. Y es que uno de los padrinos sería Sebastián Yatra, de quien se dice tuvo mucho que ver con que surgiera una relación entre Lily Pons y Waina, su actual esposo. Y lo más bello, por supuesto, fue bailar la novia con su tío Chayanne, Vals. Tiempo de Vals. Es tiempo para sentir y decir sin hablar, escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire, un violín. Es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de Vals. Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Clásico. Recuerdo que yo lo escuchaba cuando era un niño por un canal llamado La Super Cadena Mexicana. Así que esa historia de amor convertida en matrimonio hoy empezó hace más de tres décadas. Y no solo por la canción Tiempo de Vals, sino por la historia de amor de Chayanne y la tía de Lily Pons, Marilisa Maronesse. Esta pareja longeva ostenta uno de los matrimonios más sólidos de la farándula, manteniendo siempre su vida personal lo más alejada posible de los reflectores. El cantante puertorriqueño ha logrado construir una relación como la que muchos aspirarían llegar a tener. Hace apenas unos meses, Chayanne y Marilisa celebraban su aniversario de bodas, número treinta. Pues aunque su matrimonio se hizo público en 1997, en enlace se llevó a cabo desde el noventa y dos. Y un par de años antes, que se habían conocido. La pareja se había conocido en el 88 cuando ella participaba en certámenes de belleza y aspiraba a convertirse en Miss Venezuela. La historia de amor se remonta cuando Marilisa tenía solo 19 años, una rubia de ojos grandes y profundos, deslumbrante. Estudiaba Derecho en la Universidad Central de Venezuela cuando decidió un día presentarse ante su belleza como Miss Portuguesa. Sus ojos azules profundos y su figura esbelta. Ganaría el concurso y representaría al estado de Portuguesa, ese estado ganadero de Venezuela. Lamentablemente no quedaría como finalista del concurso nacional de Miss Venezuela. Así que corría el año 1988 y la joven modelo consiguió conquistar al público de todas formas. Tanto que quedó con la banda de Miss Fotogenia y Miss Latina. Así que más, no solo se llevó el aprecio de los profesionales de la industria y sus compañeros. Así que vivirían desde entonces, 1988, una relación discreta. Así que sus cuatro años de noviazgo culminarían en una boda en 1992 que no hicieron pública hasta 1997. Él estaría dedicado a su carrera como estrella de la música internacional y ella como abogada en discreto segundo plano. Así que el intérprete de Salomé, cuya carrera iba en ascenso, asistió al concurso como artista invitado. Y ahí ocurrió el flechazo. La guapa venezolana, Marilisa, cuyo nombre es María Elizabeth Maronesse, tenía entonces 19 y estudiaba Derecho. Y aunque no ganó en el concurso de Miss Venezuela. El premio más valioso que obtuvo en aquel certamen fue el haber conocido al hombre que se convertiría en su esposo, Chayanne. Salieron durante cuatro años hasta que finalmente se casaron en una íntima boda, cuando ella era ya una abogada y él un cantante reconocido. Tras cinco años de matrimonio, la pareja decidió escribirle a la cigüeña. El 14 de agosto del 97 le dieron la bienvenida a su primogénito Lorenzo Valentino. Y tres años después, el 10 de diciembre del 2010, nació Isadora Sofía, la bebé de la casa. Estos jóvenes son el mayor orgullo de Chayanne y Marilisa. Él se graduó en Economía en 2021, Lorenzo. Y el año pasado, 2022, decidió aventurarse como empresario lanzando su propia línea de ropa. Por su parte, Isadora, quiso seguir los pasos de su padre en la música. En diciembre, concluyó sus estudios de composición musical en la Escuela de Música Frost, en Miami. Casi al mismo tiempo que estrenó su primer sencillo. En octubre del año pasado, Chayanne concedió una entrevista al programa argentino Teleshow, en la que habló como pocas veces sobre su vida conyugal y además reveló cuál ha sido una de las claves que lo han llevado a él y a la guapa venezolana a vivir tantos años juntos y felices. En una parte de la entrevista diría, puedo decir que tenemos una comunicación maravillosa, mucha complicidad. Confesó entonces el cantante Boricua, quien además destacó que su esposa ha sido muy comprensiva en lo que respecta a las exigencias que conlleva el ser un artista como él. Entiende que mi carrera no es una carrera fácil, hay mucha ausencia, ha sido lo mejor que me pudo pasar. Marilisa Maronese, reconocía a Chayanne. Para Chayanne, quien actualmente tiene más de 54 años, su familia es su mayor tesoro y su mayor logro también. Y es por eso que siempre ha procurado cuidarlos al máximo, además de que ha hecho lo posible para separar su vida profesional de la personal. Intentó disfrutar al máximo de estas dos vidas al paralelo. Sin embargo, sus hijos, Lorenzo e Isadora, son todas unas celebridades en las redes sociales. Han sido ellos quienes han compartido con el público algunos momentos íntimos de la vida familiar. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos de los 07 Eterne Videos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, es que tanto quiero sueños de que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Chayang sorprendió a todos sus seguidores al asistir a la boda de Lily Pons y Huayna. Esa misma que se celebró en Miami y donde asistieron diferentes figuras del mundo artístico de todo el mundo. Así que Elmer Figueroa Arce, más conocido mundialmente como Chayang, lleva más de 30 años en la compañía de Marilisa Maronese, natal de Venezuela. Ambos son padres de Lorenzo Valentino e Isadora Sofía Figueroa. Marina Elizabeth Maronese Piveta. Conocida simplemente como Marilisa, es esposa de Chayang desde el 92, aunque ya se conocía y llevaba una relación anterior desde el año 88. Se conocieron cuando él se encontraba realizando una gira promocional y donde le tocó cantar en un evento de belleza, en el cual estaba inscrita Marilisa. Por su parte, Marilisa se encontraba participando en aquel certamen de belleza. Maronese estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Se dice que cuando se conocieron, el flechazo ocurrió de inmediato. El cantante puertorriqueño se enamoró a primera vista, a lo que la ex candidata de belleza también correspondió. Debido a la fama de Chayang, tuvieron que llevar una relación discreta. La disquera le prohibió a Chayang fomentar o decir que tenía una relación, pues debido a ello podría afectar la venta de sus discos. Así lo hicieron y el noviazgo que empezó en 1988, desembocó en un matrimonio llevado a cabo en el 92 y conocido mundialmente en el 97. Fue precisamente en ese año que nació Lorenzo, su primer hijo. Tres años más tarde, nacería en el año 2000 Isadora Sofía. Marilisa, pese a que en primer momento participó en uno de los concursos de belleza más importantes de su natal país Venezuela, actualmente está retirada del mundo del modelaje. En cuanto al ejercicio de su carrera también es desconocido, sobre qué se dedica. Lo que sí es de dominio público es que ha sido pilar fundamental en su familia, acompañando incondicionalmente a su cónyuge e hijos. ¿Pero qué vínculo tiene Marilisa Maronesse con Lily Pons, la famosa influencer que es reconocida a nivel mundial y ahora casada? Pues les cuento que la ex miss venezolana Marilisa Maronesse tiene un vínculo bastante especial con la famosa cantante Lily Pons, ya que es su tía. Y es que el parecido es grande entre tía y sobrina. Un día Lily Pons publicó en sus redes sociales una foto de su tía, siendo coronada, como Miss Portuguesa, y otra fotografía de ella. Posteó tía Mari y puso dos corazoncitos, demostrando una vez más la similitud facial que existe entre ambas. ¡Mírenlas! ¡Son prácticamente dos gotas de agua idénticas y rubias! Y es que Lily Pons, que se llama Eleonor Pons Maronesse, es la hija de Ana Maronesse, quien es hermana de Marilisa Maronesse, esposa de Cheyenne. Así que Cheyenne es tío político de la influencer, y pese a que este dato se conoce públicamente, la verdad, no muchos saben que tienen un gran vínculo familiar. Es por eso que no puede faltar a la boda la música latina. El papá de Lily Pons es Luis Pons, diseñador con especialidad en hostelería residencial. Radica en Miami, Florida, y tiene dos cuentas en Instagram. Así que esa es la historia de Cheyenne, junto a su esposa, que envuelva a Lily Pons. Así que la fama atrae fama, y dinero atrae dinero. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.